El presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es elegida secretaria general del Partido Socialista, no pedirá adelanto electoral en Andalucía y ha confiado en que se agote la legislatura. En declaraciones a Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Moreno, que ha sido reelegido este fin de semana en el Congreso Regional del Partido Popular Andaluz como presidente del partido, ha señalado que sin duda Susana Díaz es noticia en este momento por la decisión que ha tomado de optar a la Secretaría General del Partido Socialista, que supone salir de Andalucía, aunque en su opinión ya llevaba bastante tiempo fuera desde el punto de vista mental. Ha señalado que Susana Díaz ha tomado una decisión libre y voluntaria que él respeta, la de irse de Andalucía. Además, ha expresado no obstante que le preocupa cómo ello afecta a la comunidad, sobre todo porque está notando que el gobierno andaluz está paralizado con los consejeros pendientes de qué hace su jefa.